Así, en una cama pasa sus días Mónica Aguirre, quien está a la espera de exámenes médicos definitivos que determinen lo que viene para su recuperación. En este momento aún me encuentro algo delicada de salud, todavía no recupero por completo la movilidad de mis piernas. A su situación de salud se suma la poca ayuda y atención que ha tenido por parte de las directivas del hotel donde ocurrió el accidente. No me parece que haya sido acompañamiento y no me parece que el hotel se haya pronunciado en ningún momento o que estén pendientes de mi situación en este momento y de mi salud. Para ella y su familia han sido semanas difíciles porque aseguran que no se trata solo de las afectaciones de salud. Sus dos hijas bajaron el rendimiento académico y su madre, quien residía en Venezuela, dejó de trabajar para cuidarla. No es solo ella tratando de recuperarse. Es el daño moral, es el daño emocional. Yo tengo dos hijas de 10 y de 13 años. Yo soy madre soltera, yo trabajo al día, soy cosmetóloga. Si no trabajo lógicamente no gano porque trabajo por prestación de servicios. Consciente de que le espera un largo proceso de recuperación por medio de fisioterapias, Mónica desea no solo regresar a casa y volver a la vida que llevaba antes, sino también ayuda por parte del hotel para evitar acciones legales. También voy a completarlo con ellos, que no había nada. Yo yell...